Jesús nos ha dicho lo siguiente en el Evangelio de hoy. Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes. La palabra mundo en la Biblia puede tener dos sentidos. Un sentido positivo, el mundo en cuanto creado por Dios. Yo les pregunto, ¿lo que Dios ha creado es bueno o malo? Es bueno. El mundo en cuanto creación de Dios es bueno. Pero también la palabra mundo en la Biblia tiene un sentido negativo. Mundo en sentido negativo es todo lo que el hombre construye a espaldas de Dios y que es fuente de pecados, fuente de perversiones, fuente de inmoralidades. Cuando Jesús dice, el mundo me ha odiado, está hablando de mundo en sentido negativo. Y si tú sigues a Cristo, ese mundo en sentido negativo te va a odiar. Por eso se dice que el cristiano no puede ser mundano. Y queridos hermanos, el mensaje de Fátima es una vacuna contra la mundanidad. El mensaje de Fátima no ha pasado de moda, es actual. Hoy estamos contemplando a Nuestra Madre Santísima bajo esta vocación tan querida, Nuestra Señora de Fátima. Y el mensaje de Fátima no ha pasado de moda porque en ese mensaje la Virgen señala una serie de enseñanzas que son actuales. Voy a remarcar solamente tres. Número uno, el valor de la oración. La Virgen le pide a los pastorcitos que recen. Que recen por la paz del mundo, sobre todo el rosario. Queridos hermanos, necesitamos orar. La oración nos tiene que caracterizar. Porque si no rezamos, nos volvemos mundanos. Y sobre todo, recemos el santo rosario. No me digas, porque no acepto esa respuesta, no tengo tiempo para rezar el rosario. Porque sacamos tiempo para tonterías. Sacamos tiempo para cosas mundanas. No vamos a sacar tiempo para la oración. No vamos a sacar tiempo para el rosario. Cuando uno quiere, uno saca tiempo para hacer aquellas cosas que considera valiosas. Saquemos hoy el propósito de rezar todos los días el santo rosario. Nuestra madre en Fátima pidió oración constante. Y sobre todo, rezar el rosario. El rosario por la paz en el mundo. Cuando la virgen se aparece a los pastorcitos, se estaba viviendo la primera guerra mundial. Y la virgen le dice a los pastorcitos que hay que orar mucho para que venga la paz. Pero si los hombres no se convierten, vendrá otra guerra peor. Y eso fue lo que pasó en la segunda guerra mundial. ¿Por qué somos tan duros de corazón? ¿Por qué no le hacemos caso a la virgen? Segundo punto, segunda enseñanza, el sacrificio. La virgen le pide a los pastorcitos oración y sacrificio. Oración y sacrificio por la conversión de los pecadores. Y la virgen muestra a los pastorcitos una imagen del infierno. Y no lo hace para meterles miedo. Lo hace para enseñarles la verdad. Queridos hermanos, el infierno existe. No es invento de los curas. Dios quiere para nosotros la salvación. Por eso el Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo. La virgen quiere para nosotros la salvación. Pero si no le hacemos caso a Dios. Si vivimos en pecado mortal y no nos arrepentimos. Si rechazamos la infinita misericordia de Dios. Somos nosotros los que nos perdemos. La virgen pidió mucha oración y muchos sacrificios por aquellos que han desconectado de Dios. El sacrificio no ha pasado de moda. Porque la cruz no pasa de moda. ¿Cuál es el signo del cristiano? La cruz. Y la cruz significa sacrificio, penitencia. Saquemos hoy un segundo propósito. Vamos a ofrecerle todos los días al Señor por medio de la virgen. Aquellas cosas que más nos cuestan. A lo largo del día nos cuestan muchas cosas. Ofrece esas cosas que te cuestan. Por la conversión de tus familiares. Que han desconectado de Dios. Porque la caridad empieza en la casa. Piensa en este momento en tus familiares que hace tiempo no pisan una iglesia. Que hace tiempo no se confiesan. Y todos los días vas a ofrecer pequeños sacrificios por la conversión de todos ellos. Y el tercer punto, la tercera enseñanza es Lo diabólico de las ideologías. Les he dicho que Fátima no ha pasado de moda. La Virgen le dijo a los pastorcitos que los errores de Rusia se van a extender por todo el mundo. ¿Y qué pasó en Rusia? ¿Alguien sabe qué pasó en Rusia? En Rusia empezó el comunismo. Y Rusia fue el primer país en el mundo que aprobó el aborto. Queridos hermanos, ¿cuánto daño hacen las ideologías? Todas las ideologías son diabólicas. Todas las ideologías tienen una huella diabólica. ¿Cuánto daño ha hecho y sigue haciendo el comunismo? Hoy también hay una guerra silenciosa. ¿Cuántos niños son abortados todos los días? La Virgen con claridad señaló lo diabólico de las ideologías. Por eso el mensaje de Fátima no ha pasado de moda. La Virgen fue muy clara. El pecado hace daño. El pecado es la causa y raíz de todos los males. Por eso hoy, queridos hermanos, que contemplamos a Nuestra Madre Santísima bajo esta vocación, saquemos el propósito de vivir en gracia de Dios y de tener celo por la salvación de las almas. Los pastorcitos tuvieron celo por la salvación de las almas. Una vez que tuvieron esos encuentros con la Madre de Dios, comenzaron a orar y ofrecer muchos sacrificios por la salvación de los pecadores. Ojalá nosotros tuviésemos ese celo que estos niños tuvieron. Y fíjense lo que la Virgen le dice a los pastorcitos en la última aparición. ¿Cuándo fue la última aparición? ¿30 de febrero? ¿13 de octubre de 1907? ¡No ofendan más a Dios que ya está muy ofendido! Eso fue lo último que la Virgen le dice a los pastorcitos. ¡No ofendan más a Dios que ya está muy ofendido! ¿Cuándo le vamos a hacer caso a la Virgen? ¿Cuándo? Queridos hermanos, renovemos hoy nuestra consagración a la Virgen. María también dijo en Fátima, al final, ¡Mi corazón inmaculado triunfará! El mensaje de Fátima es positivo. Si estamos con la Virgen, estamos con Jesús. Si estamos con María y con Jesús, somos poderosos. Pidámosle hoy a la Virgen Santísima que nos ayude a hacerle caso, que seamos personas de una profunda oración, personas que ofrecen todos los días sacrificios por la conversión de los pecadores y personas que rechazan todo tipo de pecado, todo tipo de ideologías. ¡Y que viva la Virgen de Fátima! ¡Que viva!